Esto sí, no vamos a aplicar ni un truco ni nada. Y esto va a ser supervivencia pura. O bueno, ¿acaso vamos a aplicar una ruta? Nomás es una ruta. Apuente en la raja, a ver. Uy, no, nomás cuánta munición, eh. Estos botiquines. Estos son barritas, ¿no? Aquí no hay un easter egg o algo, ¿no? No solo hay botiquines. Ay, mierda, me dio un punto de control aquí, boni, pues. No importa. Ok. No era aquí. No era aquí, ¿dónde me fui? No era aquí, no era aquí, no era aquí. Pinche pistola. ¿Qué haciendo de las suyas? Eh, vete, grum, vete. Vete corriendo, chullón, vete. No, no se fue, está aquí. Ahí está, ya se murió, vale. Vale, es por aquí entonces. Entonces, según recuerdo, esto sigue en verde, perfecto. No hay weys estática. Capitán es usted. Es aquí. Yo les dije que era aquí, a ver. Nada más que, como en Halo 2, la piedra está un poco borracha. Pero nosotros también lo estamos. Y borracho por borracho. Quiere decir que, pues, está bien. Ahí wey. Sí. Pues ya ven que sí estoy borracho, aquí es de. Vale, vámonos por acá. Es para llegar aquí. Espero que no nos vean. Vale, ya explotó esto. Oh, shit. Oye, el aim assist. Se pone loco. Oh, shit. No me dispares, no me dispares, no me dispares, no me dispares. Vale, ahí está. Viene el elevador. Vale, aquí está. Vale, pues activalo. Vale, ahí está. Ahí me dio el punto de control aquí. Bueno, no importa. Vale. Uy, uy. Vamos a rebotar. Granada, granada. Y vamos a hacerlo a nuestra manera. Oh, shit. Oh, shit. Qué susto. A ver, no hay granadas aquí. No, no hay granadas. Vale, pues. Ah, no sé que hay una. Vale, dame pistolita. Y vamos a empezar. Con la masacre. En Texas. Oh, shit. No me dispares, no me dispares, no me dispares. Ahí está. Vale, perfecto. Uy. Los cuerpos. Oh, shit. Lo bueno que aquí hay un buen de pistolas de plasma. Y lo malo es que ellos también tienen. Vale, está. Ay, no. No se fue. Está aquí al lado. Estaba aquí. Vamos, pistolita. Tú puedes. Era mentira lo que te dije. Que era la peor. Uy, uy. Ay, uy, 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 uy. Ahí está. Vale. A ver. Todo el mundo está muerto, ¿no? ¿Ya está todo el mundo muerto? Ok. Parece que despejamos bien. No. Parece ser, no. Porque hay un vato aquí. Ah, pues aquí está el jacal tú. Ábrele, sáquese. Ahí está. Vale. Ay, uy, qué pedo. ¿Estos vatos dónde salieron? Ay, se la pegué. Ja, ja. Vale, perfección. Perfección. Ok. Aquí había un botiquín atrás, ¿no? Y solo es eso o granadas de fragmentación. Creo que no había. Ay, güey. Sí ha estado vivo este vato. Uy. No hagas eso. Es el único que lo pueda hacer. Oh, shit. Ya vino Siri otra vez. ¿Qué pedo? Los fantasmas de Onitu. Los fantasmas de Halo volvieron. Ah, pero es que no me dieron el checkpoint, ¿no? Ya no tengo checkpoint. Bueno, sí lo tengo, pero está muy hasta atrás. Y si lo fallo, pues si no... Pues tendría dos intentos, pero el problema es que me puedo caer. Pero nada. Vamos a hacerlo legal, como les dije. Todo legal. 100% free. ¿Qué hace? Segundo. ¿Qué reyes hace mi celular? Ok, ya está, ya. Mi celular anda loco. Oh, shit. Mi celular anda loquísimo. Y yo también ando loco con las granadas. Vaya, solo se murió uno. Solo se murió uno. Bueno, granada de fragmentación, ya. De la vieja confiable. ¿Quién falta? Ay, este vato. Yo, ¿quién falta? Vale. Ok, esto lo veo muy oscuro. Mejor le ponemos las gráficas nuevas. Pero, supongo que debe de haber algo aquí arriba, ¿no? Un easter egg o algo. Ah, ahí hay algo arriba, ¿no? Yo creo que sí puedo subir de algún modo. Un salto granada o algo así. Será una zona terminal, no sé. Pero, bueno, ya después lo investigamos. Hay que acordarse que estamos en legendario. Oh. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo rayos entro? ¿O no puedo entrar? Cinco minutos después. Pues no, parece que no. Ya después vemos eso, les digo. O sea, eso nunca lo había visto en mi vida. En mi vida lo había visto. Creo que aquí no hay nadie. Qué curioso y extraño que aquí no haya nadie. Les voy a ser sincero. Me voy a perder ahorita un buen rato. Otra vez. Ay, uy. El marín. El easter egg. Por favor, hermano. No, no lo voy a matar. No, no lo voy a matar. Vale, pues eso quiere decir que sí es aquí. Sí, ya estamos cerca, entonces. Uf. Es que este nivel. Me decía el huerto. Me decía el muerto. Se iban a los vivos. Uy, el flood, eh. Qué loco. Ah, no, ¿verdad? Lo anterior no me parecía terminal. Sino que simplemente era uno de esos contenedores extraños. Se llevaron a todos. Chale, se los llevaron a todos, banda. Ok, aquí pasó bien. Sí, aquí pasó bien. Eso es bueno. Estas cajas. Me gustan estas cajas. Estos son los diseños de las cajas. Uy, sí, de aquí ya. Se ve lo bueno. Yo creo que el rifle de asalto, ¿no? Por ahorita las cebollitas. Las cebollitas. Se las copió el Pedro, eh. El nombre de cebollitas. Eh, no, la verdad, no. Ah, es que ya es ahí adentro. Vale, sí, ya es para la cinemática. Vale, perfecto. Pues, école. Vamos para adentro. Espérate que aquí hay más cosas. Un botiquín. Pero, pues, afortunadamente no nos bajaron tanto la vida. Y eso es bueno. Y vale, ahí está la cinemática, ¿no? Vale, gracias. Ok, va acá la cuanta sangre. Los floods. Los floods. O como lo quieran llamar. La inundación. Ahí me puedo. No, la verdad es que esto como que parece cristal. Bueno, más bien es cristal. Pero hay uno que sí se puede romper. Oh, shit, ahí viene. Cebollitas asesinas. Las cebollas asesinas. Oh, shit, vienen más. Ay, güey, qué pedo. Cebollitas, cebollitas, cebollas asesinas. Ay, güey. Supuestamente le puedes dar madrazos también tú. Bueno, si les das también. Joder, tú mejor ni les pegamos. Voy a poder ir por aquí sí, pero no hay nada. Nada más hay una luz y además me voy a encerrar. Pero bueno, son cebollitas. Todavía no es el flood. Bueno, al menos que fuese un carril. Pues sí, para que veas tú. Así me asustaría un chingo. Vamos, jefe, tú puedes. A ver, el flood. Sí está bélico, sí está roto. Pero creo que los del Halo 2 y Halo 3 están más potentes. O sea, estos están ejercitados. Pero los siguientes títulos están con esteroides. Se echaron testosterona. Yo qué sé tú. ¿Ya se ven los gordos? Todavía no. Oye, ya como que ya fueron muchas cebollas, Cambray, ¿no? Ok, ya se viene lo bélico, ya se viene lo bélico. Ya se viene lo loco. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, tú. No me pongas esa música tú, que eso sí me estresa. Esa música sí está muy fea tú. Oh, shit, oh, shit, vale. Son formas de combate nada más. Digo, sí hay que preocuparse, pero no están tan locas. Como otras veces tú. Ah, lo malo que no tenemos espada de energía para... Debería decir que... Uy, uy. Para, como sea, para romper los cuerpos, ¿no? Yo creo que aquí en este caso no los pueden revivir, ¿no? ¿O sí? Al menos yo no he visto o no me acuerdo, la verdad. Ok, ya no. Ya es por acá, vale. Ya, ya es por aquí. No, ya, vale. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Mejor vámonos de aquí, vámonos de aquí. Dame una escopeta, maldita sea. Oh, shit, qué pedo. Y ahora para dónde rayos es. A ver si es por aquí. Oh, shit. Hola, madre. Uy, yo me fui de aquí. Vámonos. ¿Si era por acá? No lo sé. No quisiera que vámonos. ¡Qué pedo! ¡Déjame! Déjame infeliz tú, no mato. ¿Es el luchipo el diablo? Ya casi. Ojo, un mortífero, eh. Uy, uy. Uy, qué buena explosión en cadena, eh. Ah, mira, aquí se puede activar un puente de luz. Órale. Ok, no me quiero perder. Es que se puede bajar por ahí, pero de aquí ya no se puede, ¿no? Ir. Esto es muy extraño. Este tiene arma, ¿no? Y este tiene arma, ¿no? Oh, shit. Ah, vienen de ahí, ¿no? Ah, pues mejor tú. Si ya me abrieron la puerta, pues yo aprovecho. Sí, yo aprovecho, pero bien... Ah, no. Ah, no, es de aquí vine yo. Ah, vaya. Ah, pues me tiro entonces y yo supongo que sí debe ser por aquí. A ver si es que aquí está esta porquería aquí. Ah, pues sí. Ay, güey. Ay, güey. Déjenme parásitos espaciales. Déjenme vivir. Que ahora necesito saber para dónde carambolas es. Ah, es aquí. Vale, perfecto. Es regresar a nuestros orígenes. Vale, por aquí no hay nada. Ay, miércoles, tú. Miércoles. Aquí estamos medio protegidos. ¿Qué puedo ver un revividor este vato, tú? Era revividor. Vale. Ay, sí era revividor, tú. Ah, pues sí, ¿verdad? Porque no me dan los puntos, tú. Ajá. Ay, sí. Sí no me dan los puntos, ¿no? Ahora, es que está extraño. Tú, porque me dan los puntos o no me los dato. Uy, sí, vale. El jackal después. Primero estos vatos. Vale. Esto va bien. Bien mal. Tú, de Guatemala, guate peor. ¿Qué vamos para acá con las cebollitas? Con las cebollitas cambra y las cebollitas espaciales. Estos grunts que hacen aquí. Déjense venir, déjense venir. Ahí está. Ay, güey. Paquete de vida. Ah, es que regresé a donde. Ah, Simón regresé a donde ya estaba, tú. Sí, ¿no? Ah, Simón, pero ahora, ¿cómo carajos? ¿Cómo carajos hubo? Sí, no, porque tengo que subir de este lado, ¿no? Ay, güey, campeón. ¿Qué me dio? ¿Qué pedo qué? ¿Qué pedo qué me está dando tú? Ah, ahí está. Ya subimos. ¿Qué fue eso? Joder, tú, me chuparon el alma y todo. Vale, ya es por acá. No, sí, ahí está. A ver, perfecto. No, sí. Ah, sí, sí, es por aquí. Ah, Simón, vale, es para saltarnos toda la misión. Ya recordé bien, ya me acordé, vale. Sí, ya me acordé, ya recordé. Ahora se viene lo shido. Lo shido, lo potente, lo maestro. Lo gordo, lo tocho, como lo quieras llamar. Vale, granadas, ya tengo. Vale, vámonos entonces, vámonos. Ay, güey, el elevador. No mames. No mames las cebollas, cambraí, tú. Las cebollitas. Me quieren chupar el alma. Ok, y aquí no hay escopeta. No, no hay escopeta, pero aquí sí debe de haberse que hay. Ok, vamos a hacer esto, eh. Vamos a ver si nos sale. No, no nos salió. No, hay un marín ahí. El marín. Vale, ahí está, por fin me salió el brinco. No, y se fue el escopeta. Pues ya ni pez. Qué pedo, ¿y cómo me ven estos vatos? Joder, tú, son dioses. Ok, ¿de aquí para dónde es? Me tenía que tirar. No, no recuerdo bien. Estoy desperdiciando ahorita el camuflaje, tú. Sí, me tenía que tirar. Vale, sí, me tenía que tirar. Ok, vale. Me va a acabar el camuflaje, pero pues ni pez. Aquí no hay nada, no. Pensé que había una terminal, pero no. Vale, ya me va a acabar el camuflaje por hacer imbécil, pero no importa. Ya me lo acabé. Ya me lo acabé. Corre, jefe. Corre y no mires atrás. Creo que me pegué la granada, ¿no? Oh, shit. Creo que me la pegué la granada, no sé. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. ¿De aquí para dónde es? Vale, es para aquí arriba. Si es para aquí arriba, ¿no? No lo sé. Yo vengo por acá. Yo me voy. Yo me voy de aquí. Oh, shit. Si es por aquí. Vale. Entonces aquí sí estaría bien hacer un salto granada. Un salto granada, pero que nadie moleste. Aunque puedo activar esto, ¿no? Ah, sí puedo activar el puente. Ah, sí me puedo activar el puente. Oh, shit. Aguántate. No me vas a tirar. Bueno, sí. No, no me tiras o sí me tiras. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires. Qué pleno, ¿cuánto guato hay ahí? Me quedé atorado, tú. Oh, lo creo que me hizo un mortífero ahí. Es aquí derecho. Ah, era aquí derecho, maldita sea. Es que hay que ser tontos. Somos... ¡Oh, estos imbéciles! ¡Apúntele bien! Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Vale, vale, vale. Sí, es que aquí me acuerdo. Aquí era el salto granada. Correos me dio, tú. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Tranquilos, 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 tranquilos. Todos, tranquilos, todos. Ay, este vato era revividor, tú. Ya, ahí está. ¿A qué pedo? Había una cebollita. Ay, no, ya está este vato ahora, carajo. Vale, ahí está. Pero, pero, ¿puedo? Pero, ¿puedo poner el puente, no? Ah, pues que este lo desactiva, ¿no? Ah, pues no. Pues no, no lo desactivo. No, oh, shit. Tiré granadas que es donde no eran tú. Cierto, se me olvidó tú. Los enemigos. Los flot. No, no quiero morir aquí. Oh, shit. Recárgate los escudos, jefe. Ok, vale. Pensé que eran granadas, pero son pedazos de carne toda putrefacta. Vale, perfecto, era aquí. Nos perdimos un ratito, pero ya regresamos. Ah, ya, sí, ya, vale, perfecto. Gracias. Gracias. Arrabado sea el señor. Ah, sí, perfecto, ya, después de un buen roto, tú. Este es un marine, ¿what? Ah, mira, están vivos estos marines. Y además, aquí, horas perdidos. Cuando perdimos el contacto con el resto de la misión, nos dirigimos al punto de encuentro. Y aparecieron esas cosas. Oh, shit. Vale, aquí sí, gráficas viejas, ¿no? No, creo que se ven bien así, ¿no? Como que me asustó, pero vale, ahí está, ahí vienen tú. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Órale, órale, escopetazos, escopetazos para todos. Había una forma de acabar la misión. Y es matando a sentinelas ahorita, pero creo que tengo que ir de este lado. No estoy seguro. Bueno, pero creo que los marines van a valer que eso, pero pues, ni pez. Ni pez, ahí se ven, tú. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, nada de guijones, nada de guijones. Vale, ese aquí, ese aquí, ese aquí, ese aquí. Ay, qué pedo, tú. No, es que se ponen asquerosamente locos, tú, con los rifles de asalto, con cualquier arma en realidad. Son unos locos. Son unos locos, asesinos, come carne, come todo, come vida. Ah, vale, ya están las sentinelas, vale, perfecto. Ay, wey, nada más que la escopeta como que no jala bien aquí. Ay, wey, qué pedo. No, qué pedo. No, estaba un pinche tiro. Oh, shit. Ahí ven los Flood otra vez. Oh, shit, qué pedo. Este vado tiene escopeta. Oye, a todo esto y el oráculo, ¿a dónde se metió? Ay, wey, perdón, marines. Oh, shit, llegaron bien rápido los marines. Vale, ya puedo destruir la sentinela. What? Bien, si puedo destruir la sentinela. Ah, pues ya ni fue necesario, vale, pues. Pues yo lo... Ah, no fue necesario. Soy el monitor. Pues hola, monitor. Mi nombre es el jefe maestro. Los Flood no hacían para propagarse. Mi mision es evitar que salgan. Pues la biblioteca. La vamos a hacer el jueves. Junto con dos traiciones. Ay, pues. Vamos a poner el jueves. Para off. Vamos a poner el jueves. Así que vamos a depender el jueves. Y vamos a poner el jueves. University.